Salta, 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 salta Dos arriba, tres Ayacucho, donde están los ayacuchanos, ahora sí que lo veo, salta Vamos ese, mueve, 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 mami Que quedó muestra, no vende, salta, 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 salta Tum, 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 va La vamos salta, yeah Va bailando, va bailando, va bailando, retene una vez ¡Ey! 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 ¡Eso! Arriba Ayacucho, arriba Ayacucho, lo que estamos Tengo solterita, no vengo a casa Tengo solterita, no vengo a casa Que yo da jamuzco, ay, guaparcho, mal Que yo da jamuzco, ay, y aquí Solteras, arriba, arriba Solteras, arriba Solteros, arriba Vengo solterita, no vengo a casa Vengo solterita, no vengo a casa Casa de jamuzco, ay, guapa chiqui, mal Casa de jamuzco, ay, y aquí chiqui, mal Ayacucho, solterita, arriba, y arriba, y arriba Sigue, sigue, sigue Vamos Ramoncito Yo no soy casada, ya barbo a ganar Yo no soy casada, ya barbo a ganar Yo soy solterita, ya pa' alguien me cae Yo soy solterita, ya pa' alguien me cae ¡Ya, ya! ¡Soltando, saltando! ¡Soltando! Saltando sin parar Que que no salta, no pasa nada Oye, ahora Yo no soy manzana, cuatro corazones Yo no soy manzana, cuatro corazones Yo, yo soy duraznita, una sola fe Yo soy duraznita, una sola fe Oye, dicha condena, saludos, padre Pásame el agua Un pasito, ya da y vamos ¡Ahí! ¡Bien! ¡Y aquí, para allá! ¡Y aquí, para allá! Ay, sirena, sirena, sirena Sirena encantadora, sirena Sirena, sirena, sirena Sirena encantadora, sirena Solo tú Tú no más estás sabiendo, sirena Tú no más estás sabiendo, sirena La vida que voy pasando, sirena Tú no más estás sabiendo, sirena La vida que voy pasando, sirena ¿Dónde están las mujeres? Solteras arriba, solteras arriba, solteras arriba En esa calle derecho de sirena Dice que jura no matarme de sirena En esa calle derecho de sirena Dice que jura no matarme de sirena Ay, no me mates jurando, sirena Mañana mismo ya me voy confiando Que no me mates jurando, sirena Mañana mismo ya me voy confiando Todos arriba, soltando, soltando Quiera papi, quiera, quiera tu cuerpo, así Ya no llores corazón, ya no llores corazón 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 Para la chavita Alejandita, salud, salud Salud Ramoncito, como en Ayacucho, como en Ayacucho Arriba las chalinas Como en la chavita en su casa Cervecita voy tomando, la chavita voy botando Cervecita voy tomando, la chavita voy botando Así mismo, voy botando Los chorros, mentirosos, mal sentimiento Así mismo, voy botando Los chorros, mentirosos, mal sentimiento Y ese pasito Ese pasito se va a ir así Ese pasito se va a ir así Ese pasito se va a ir así Y aquí, allá Naranjita voy tomando, las chavitas voy botando Naranjita voy tomando, las chavitas voy botando Así mismo, voy botando A los chorros, mentirosos, mal sentimiento Así mismo, voy botando A los chorros, mentirosos, mal sentimiento Una vueltita saltando Y otra vueltita saltando Una vueltita saltando Y otra vueltita saltando Nos vamos a Ayacucho A Purí, Macandahuay, Las Cusco Y así llegamos a Huantabelita Y mis hermanos entras Donde están los chavitasinos Arriba, mía Cajamarca Un chavitín Chavitas, chavitas, chavitas Chavitas, chavitas, chavitas Chavitas, chavitas, chavitas Yopá Que siga, que siga, que siga Desde lejos Desde lejos Desde lejos Solamente Por quererte Solamente Por amarte Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Sálvalo, sálvalo ¿Dónde están las mujeres, pues? Una vueltita más? Vamos, sensacionales Saltando, saltando Eso Saltando, saltando Eso Saltando, saltando Eso No me importa si te alegres No me importa si te alegres No me importa si te alegres El camino está libre Tu amor no vale la pena El camino está libre Tu amor no vale la pena ¿Qué vale la pena? El camino está libre Sedan y Si te alegres ¿Qué vale la pena? No hay una olivadora, no hay una olivadora Hay unos símbolos, tumba, no hay una olivadora Salgan a salgan a esa mano Sensacionales, están menú ¿Quién es? No sé de mi que yo pasaba, las callejitas de tu barra Pues cuando me apareciste, ya he buscado te bato Hablando de flores, ¿dónde están las chicas, a nombre de las mujeres? Y arriba los carnavaleros Saltando, 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 saltando ¡Esa baldecita! ¡Ya no! ¡Ya no! Todos dicen amaña, cuya, yo Todos saben amaña, buena Pero nada me importa No hay olivadora, no hay olivadora ¡Vamos arriba, viva! Saltando, 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 saltando ¡Sigue, sigue, 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 sigue! Violeta, sus pines, líos de ropa, flan ¡Vamos! 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 Gracias Y se queda sensacional estar Perú ¡Gracias maestro! A las 10 de la mañana. Muchas gracias. Barry Flor Gómez, te dice gracias. Se queda sensacional estar Perú y nuestra bailarina también. Sí, 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 señor. Muchas gracias. Y que siga pasando bonito. ¿Dónde están los aplausos? Muchas gracias. Dios me lo bendiga, hasta pronto. Que lo sigan pasando bonito. Gracias Perú. Hasta la próxima.